Tallafico aparece en la órbita del Real Madrid Routers. Nicolás Tallafico se marchó como capitán y referente de un emblemático independiente campeón de la Copa Sudamericana. En apenas unos pocos meses, se adueñó del lateral izquierdo del Ajax holandés aportando marca y goles. Ese veloz crecimiento ya lo puso como uno de los apellidos más tentadores en Europa. Según informan diversos medios españoles, el futbolista de 26 años es uno de los nombres que figura en el radar del Real Madrid para reemplazar al brasileño Marcelo, que en el próximo mercado de pases podría seguir el camino de Cristiano Ronaldo y sumarse a la Juventus de Italia. Fue uno de los más destacados con la camiseta de Argentina en el Mundial, foto, AP. Sin embargo, la especulación también posiciona a Taglia en el Atlético Madrid, que necesitaría un refuerzo. En ese sitio del campo ya que vendería a Lucas Hernández al Bayern Múnich y perdería a Filipe Luis, quien termina su contrato pero aún no logró un acuerdo para renovarlo. Si bien la primera opción es el lateral brasileño Alex Telles que se desempeña en el Porto, el nombre del ex-independiente Iván Fildiá está sobre la mesa. Los números en los que rondaría la operación rozan los 20 millones de euros como una propuesta inicial para comenzar la negociación por parte del Real Madrid. De la suma final en que se concrete la transacción, un 5% iría al taladro, como mecanismo de solidaridad y en el rojo, se quedarán con el 15% de esa futura venta por la plusvalía que conservaron tras venderlo a Holanda en más de 5 millones de dólares. El lateral fue el capitán del independiente campeón de la Copa Sudamericana, arroba independiente, antes de venir al Ajax ya se habló de esta posibilidad. Me gusta la Liga Española, es muy competitiva. No sé qué pasará en el futuro. En estos momentos estoy focalizado en intentar eliminar al Madrid en la Champions y seguir luchando en la Liga Holandesa para alcanzar al PSV. Ahora toca solo el presente, sentenció el futbolista al diario Marca. Actualmente acumula 44 presentaciones y 5 tantos con la camiseta del Ajax, además de ser uno de los deportistas más valorados de su equipo. Cabe destacar que ya tuvo un breve paso por el fútbol español con el Murcia de la segunda división en el 2012 sobre 13. Se dice que figura en una lista de Real Madrid porque Marcelo se iría a Juventus pero no hubo ningún llamado. Hubo sondeos de otros equipos. Punto. Uno de los equipos que se comunicó es uno importante de la Liga de España, explicó su representante Ricardo S. Celieper en diálogo con Radio Rivadavia en las últimas horas.